Juntamos a chicos y grandes, bajos y altos, azules y albos, tatas y nietos, modernos y clásicos, ellas y ellos, derecha e izquierda y también al centro, callados y gritones, flacos y gordos, ingenieros y artistas, ateos y creyentes, abiertos y cerrados, pelucones y pelados. En VTR juntamos a todos para ver a España, Alemania, Portugal, Holanda, Brasil, Argentina, Inglaterra, Italia, Croacia, los mejores equipos del mundo y todos los partidos de Chile en el Mundial de Brasil. VTR, vívelo hoy. VTR, vívelo hoy. Presentamos VTR Veo de Kids. Disfruta en tu tablet, en tu computador, en tu smartphone o en tu televisor, más de 500 títulos totalmente gratis. VTR, vívelo hoy. Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia, con sus locales. En La Serena, edificio Serena Oriente, local 156, a un costado de La Elegante, en Coquimbo Garriga 355 y en Ovalle Cayerauco 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti. Somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. A continuación, Coffee Break. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hacemos un capítulo más de nuestro Coffee Break. Como siempre, muy contentos a través de las pantallas de La Señal 3 de VTR en nuestro canal Vive TV Chilo. Un capítulo lleno de sorpresas, pero antes quiero presentar a nuestra guapa reportera, porque no estoy solo, a nuestra rubia reportera además, Daisy Barrié, para quien pide un aplauso y un beso. Excelente. ¿Contenta? Por más contenta que la semana pasada todavía, nos ha ido bien, la gente ya nos reconoce, poco a poco nos piden que vayamos a visitarlos y justamente eso es lo que hice durante este periodo. ¿Qué hizo? Pero antes de agradezcamos, hay que ser agradecida. Ya, me parece. Primero que todo, agradecer a la gente que entró a la página de Facebook de Coffee Break, puso me gusta, porque ya tenemos... ¿Cuánto era el último cómputo? 3.540.000... No, mirá, vamos como a los 200. Pero la verdad que estamos súper contentos porque nos han escrito harto, nos han llegado hartos mails. Mandarle harto saludo a la gente de Coquimbo, la gente de la cantera que nos ve. Tú vives en el bosque de San Carlos, me contó. Oye, mira, yo, a mí me dijeron, siempre saludan a todos, menos Avenida del Mar. Y hay un montón de gente que está ahí, así que nos pidieron que también les mandáramos un fuerte abrazo, un aplauso ahí, todo para ellos. Para la Avenida del Mar, para la gente del Milagro también, para la gente de la Serena, las compañías. Bueno, les agradecemos harto porque estamos súper contentos con la recepción que ha tenido nuestro programa. Ya vamos en el cuarto capítulo, así que muy contentos. Y ya hoy día te nos traes de lleno algo que hiciste en una tienda. Lo prometido es deuda y yo tenía que recorrer nuestra ciudad y también traerles a ustedes eso que a lo mejor ustedes no conocen. Y justamente fuimos junto a un equipo del canal a visitar a una mujer emprendedora, muy simpática, talentosa, que es diseñadora. Pero no te quiero adelantar nada, quiero que tú mismo veas lo que ocurrió ahí en Guangualí, cerca de Balmaceda. Ya, perfecto. Antes que nos vayamos a la nota, contarles que después nosotros vamos a seguir conversando. Por supuesto. Porque atención, mujeres, porque la producción de este programa, encabezado por aquí nuestra guapa animadora, hizo el ranking de los más... Churros, guapos, guapetones, mijitos ricos del mundial. Así que a continuación de la nota que presenta Teyce y vamos a seguir hablando con eso. Vamos, adelante la nota. Queremos mostrarles a ustedes los datos, aquello que les gusta. Hoy día, la moda. Y por supuesto, un recorrido, un vitrineo, ¿verdad? Con unas prendas hermosas, unos vestidos únicos, exclusivos, que ustedes los podrán encontrar en Subjetiva. Y para ello, estoy con la dueña, que además es diseñadora. Ella es Fabiola Pablace, le vamos a dar un besito. Le vamos a agradecer por habernos recibido y le vamos a preguntar un poco de esta colección y de la tienda, por supuesto. Bueno, yo soy una de las dueñas. Tengo una socia que es mi sobrina. Yo estoy diseñando vestuario y ella está diseñando accesorios, rescatando también algunos elementos de desecho para reciclar. Lo posible, tratamos de ser bien amigables con el medio ambiente. No usamos bolsas plásticas, usamos bolsas de papel. Las decoramos también con revistas y cosas que vamos reciclando. Este espacio, esta tienda, ya la van a ver, van a poder recorrer en conjunto con nosotras a través de su casa. Ustedes van a ver cómo funciona justamente todo lo que tú dices, que es un poco reciclado, materiales que a lo mejor son telas que ustedes pudieron haber sobrado de este mismo vestido. Se ocupan, por ejemplo, para hacer aros. Aros, no sé, para decorar libretas, por ejemplo, como la que está en la mesa, o hacer un prendedor, no sé. Y podemos encontrar aquí bastantes cosas, porque no solamente tenemos ropa, por ejemplo, si hacemos una pequeña muestra, podemos ver que hay pulseras, aros, tenemos libretas. Y gente que trabaja también rescatando, un poco siendo amigas con el medio ambiente y rescatando telas antiguas, como por ejemplo la arte antiguo, que ella busca reciclar de las telas antiguas para hacer aplicaciones en su vestuario. La misma condición, por ejemplo, es para Flor Azul, que es también una diseñadora que hace billeteras y carteras con revistas. Revistas, ella misma estampa las telas o los materiales que va usando, ella misma hace las impresiones y rescata también de revistas y hace billeteras. Las mismas mochilas que también le aplica fotos de revistas y así. Perfecto. Fabiola, ya para terminar, mencionar que todo lo que es accesorios también van cambiando, digamos, temporada a temporada. Se renueva totalmente. Sí, siempre los diseños de la Paola, que es mi sobrina, mi socia, ella siempre está renovando los diseños, siempre haciendo nuevas creaciones. Así que a veces tenemos clientes que, uy, mira, me cumplí hace un año de travestir, a veces ya no se hace, ya no vamos repitiendo. En lo posible tratar de ir innovando siempre, siempre teniendo nuevos diseños. Nuevos diseños y nuevos materiales. Por ejemplo, aquí podemos ver lana, fieltro, vidrio, tenemos vitrofusión, por ejemplo. Sí, esa es de otra de nuestras colaboradoras, turquesa y tulipanes, ella trabaja la vitrofusión y todas sus piezas son hechas una a una. No son materiales que se compran y que se dan más las joyas. Todo hecho a mano, pieza por pieza. Así que eso es valor agregado. Por supuesto, el valor agregado aquí se ve claramente, yo quiero invitarlos más allá de la nota que nosotros podemos transmitir a través de ViveTV, invitarlos a que visiten la tienda, ahí están apareciendo en su pantalla también todos los datos y agradecerle, por cierto, a Fabiola que nos haya recibido y que nos haya mostrado solo parte de todo lo que hay. Sí, un poquito, porque igual se van a encontrar con hartas sorpresas, tenemos jabones naturales y así, un montón de detalles que van a conocer viniendo a nuestra tienda. Claro, la sorpresa. Los dejo invitados y le agradezco, por cierto, a Fabiola que nos haya recibido. Gracias a usted por recibir. Por habernos visitado. Por habernos visitado. Perfecto, yo los invito a que sigan un recorrido cortito aquí en Subjetiva Boutique. Entonces para Subjetiva, ¿cómo están los precios de todo esto? De todo, de todo y para todos. De todos los productos, de todos los precios, para todos los gustos. Un aplauso entonces también para estas iniciativas que tienen que ver, uno, con el emprendimiento y también con el tema de poder reciclar y renovar los materiales. De todas maneras, porque en esta tienda, como ustedes ya lo vieron, se ocupa todo. O sea, se hizo un vestido sobre una tela, sale un, por ejemplo, un aro, una pulsera, un collar. Espectacular. Quiero invitar a que tome asiento, ya, porque lo que, bueno, van a ver con el disgusto de todos nosotros, la verdad, porque nosotros en esto no estamos ni allí. No, tengo que decir algo. Usted todas las semanas tiene aquí a Promodels y a un montón de modelos. No, pero es un tema profesional de ahí, si tú lo sabes perfectamente. Bueno, este también es mi momento profesional donde yo voy a hablar de aquellos hombres que hoy día la rompen en el Mundial, y no solo por sus goles, no solo porque son buenos deportistas, sino también porque son muy, muy, muy guapos. Claro, además de ser muy buenas personas, buenos padres, buenos amigos, y además son guapísimos. Hoy día se habla de eso en todos los lugares. No somos nosotros los primeros, no lo digo yo, esto no es un invento. Yo no sé dónde se ganó. ¿Alguien quiso esta sección? Sí. ¿Alguien quiso? Sí. Sí. Yo la traigo, yo la traigo. Yo, yo. ¿Acaso trabajamos puro hombre? Yo no sé dónde nació la idea de que hiciera esta sección, la dice, pero bueno. Porque siempre el fútbol es para ustedes y ven en la pelota y todo. Entonces nosotras como mujeres quisimos traer algo un poco más entretenido y yo a ustedes chiquillas en la casa les tengo eso que a ustedes les gusta. Porque del córner, del tiro esquina, del gol, no entendemos mucho. Pero sí entendemos que ellos son los más guapetones. Y yo te voy a contar que uno de los que está en el ranking... ¿Ya vamos a partir de bueno a malo o de malo a bueno? Es que fue muy difícil poder elegirlos. Te apuesto que esta idea yo sé que se le ocurrió a Claudio Olday, esta fascinación que tiene por las piernas musculosas y por los hombres... No. Con fibrosos, te apuesto que se le ocurrió a Claudio Olday. No sea envidioso usted. No. No sea envidioso. Pedrito, ¿usted no tiene nada que envidiarle a eso? Sí, el talento para el fútbol. Solamente eso. Nada más. Nada más que eso. No hay nada más que envidiar. De lindos estamos iguales, sí. Somos una gota de agua. Por supuesto. Oiga, y si de chileno se trata, para mí y para muchas, de hecho, varias revistas, entre ellas él y Butte y otras tantas, han designado como uno de los más guapetones a Alexis Sánchez. Les vamos a mostrar una fotografía para que ustedes recuerden, visualicen de qué estamos hablando, ¿cierto? Oye, ¿cuánto costará ese six pack que tiene acá? Oye, pero que suene envidioso. Algunos dicen que es flight. ¿Qué es esa palabra? No. Es un tremendo jugador. Oye, a Alexis no lo toque en chiquillo. Ya, yo, con Alexis y yo cualquier cosa. Alexis no lo toque en chiquillo. Él es bueno, si es chileno. Y si es chileno, es bueno. ¿Sí o no? Es bueno. Oye, la dice, pero mira, mira el six pack que tiene ahí en el... A ver, a ver. Sí, a ver. Oye, está como... ¿Está como quiere, Alexis? No, no. Lo dijo él, no lo dije yo, ah. Está como quiere, Alexis. Y un aplauso para Alexis. No. Absolutamente talento chileno. Oye, ¿sabes que hay que ser neutral? No, y es talento chileno. Y miren, esto no es un invento, insisto, no es un invento mío. Esto se ha hecho en todos los medios de comunicación, Pedro. Todas las mujeres también quieren observar eso mismo que dice usted. Ese cuerpo de deportista. ¿A ti te gusta más como cuando entra a la cancha o como cuando ya sale con todo transpirado y el olor a esfuerzo, sacrificio? ¿Por qué me mira así usted? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué? ¿La A o la B? No, ambas. Yo creo que una... ¿Pero cómo ambas? No, pero si es una... Ya tengo una respuesta para todo. Ya. ¿Sabe por qué? Porque me gusta, por ejemplo, muchos de los que yo voy a nombrar hoy día son, además de futbolistas, ocupados en campañas publicitarias. Son modelos. Perfumes, tablet, de todo. Tecnología, telefonía. Son ocupados. Entre ellos el que acabo de mencionar, ¿verdad? A ver. Entonces, me gusta que estén así guapos, presentados y todo, pero también me gusta cuando salen de la cancha, porque en la cancha se deja todo. Y yo creo que a eso, ahí muchas mujeres también dicen guau, es jugado. ¿Pero para mirarlo o para estar cerca? Pero usted se está yendo en la profunda. Yo quiero saber, yo quiero saber cómo piensa nuestra coanimadora de esta sección. No, yo creo que en común mucha gente... ¿Tu marido apagó el televisor? Ya dijo que lo que estaba haciendo. Bueno, mi marido debe estar viendo en este minuto. Ya dijo que ya apagó el televisor, así que... Pero usted sabe que tengo una... ¿O qué? Me gusta, Alexi. Ah, ya. Pero entre él, bueno, él y varios más, son hombres que en realidad trabajan su cuerpo, son simpáticos, son muy chilenos. Él tiene rasgos muy chilenos. Sí, sí, sí. Es moreno. Es chileno promedio, pues miren a nosotros, somos todos el mismo papel de Alexi y de aquí para arriba. Oye, ya, ¿cuál más? Oye, sigamos, ah, porque ustedes se están desviando del tema. Tengo otra fotografía para ustedes, chiquillas. Quiero que vean y disfruten a un español, guapísimo. Él está casado con Shakira. Con Shakira. Y muchos también disfrutan de Piqué, Gerard Piqué, porque no solo es buen jugador, sino que además las redes sociales hoy día permiten conocer más de su vida y lo ven como buen padre, como buen marido, como familia, como que hace su familia y las redes sociales les muestran. ¿Y eso les gusta a las mujeres hoy día? Sí, pues el príncipe azul. No, eso ya no existe. El príncipe azul es un mito. Es un mito. Las mujeres hoy día uno tiene que hacerla sufrir para que te quieran. Uno que es bueno, que siempre está ahí atento. Se aburren con uno. No. ¿Les gusta el macho alfa? Pecho peludo. Sí. No a todas, oiga, no a todas. ¿Qué piensas, cabrón? ¿El macho alfa? Sí. Sí, o el príncipe azul. No, bu, so, el príncipe azul. ¿Y por qué no dicen que ustedes dicen macho alfa y dicen que son unos malos, no? No, unos malos. Ah, ven. ¿Cómo los conocen, chiquillos? No, si no voy a decir nada. Oye, ya, pero ya Piqué, ya. Dijémoslo porque Piqué, Shakira, el hombre es alto. Sí, ya, bien. Claro que no les fue muy bien en el tema de defensivo en el mundial, para el estreno del mundial. ¿Quién más? Tengo otro español, si los españoles la llevan. ¿Ya? Tengo a Casillas. Les juro, señor, que nosotros no sabíamos de esta sección. Nosotros hubiéramos filtrado, pero les juro que no sabíamos. ¿Ya? A Casillas. También a él, muchas mujeres disfrutan de él, también es modelo publicitario. Y, bueno, algunas de ellas han creado incluso grupos para apoyarlos, grupos en redes sociales, su fanaticada, pues. Pero él es como bonito, ¿no? Es como que... Es que hay para todos los gustos. Yo quise traer desde un moreno, un rubio, de todo un poco. Incluso traigo un mexicano. ¿Ya? ¿Traigo un mexicano? Ah, pero sí, ese lo vimos en reunión de pauta y todos dijimos que no, pero usted insistió. Preséntelo a usted, pues. No, pero es que yo en verdad no le encuentro nada. Yo igual puedo tratar de ponerme en sus zapatos, señora, señorita, pero al Chicharito Hernández, yo de verdad que no le... Ya con ese nombre ya me dieron ganas de comerme un taco mexicano, así como bien... No, no sean envidiosos, no sean envidiosos. No, son terribles, son terribles. No chingues, no tiene nada de bueno, no tiene nada de bonito. No me mate mi segmento, ya, no sea envidioso. No, pues estamos juzgando aquí por lo que vemos nomás, pero... No, ¿sabe por qué? Mire, pónganmelo ahí en pantalla. Pónganlo en pantalla, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque este hombre es bajito, es moreno, tiene muy buen cuerpo, pero las mujeres justamente disfrutan de eso, pues. ¿De quién? Que es un hombre promedio, que no es un gallo alto ni espectacular. Es una belleza mexicana, típica. Es un chucharito, ¿no? Claro. No vengas con ese chucharito, güey, ¿qué vas a hacer? Eso es. Pero ya, bueno, dejémoslo, entre gusto no lo ha escrito, usted lo está viendo. Así es. Ya, si la próxima semana... Tengo un holandés, ya. Si la próxima semana no hay sección de galanes del fútbol, ya saben por qué, porque fue eliminada por... Oye, pero esto está pauteado, no vayan a pensar que soy yo la que trajo. Ah, ¿y quién lo hizo? ¿La hizo usted? Pero a mí me dijeron, y este es mi trabajo, chiquilla. No tengo nada más que hacer. Ya, ¿y quién más? ¿Quién cierra el ranking? Van Persie. Ah, ya, por ahí te creo, ya. Sí, holandés. Ahí yo con él me voy. 30 años. ¿A dónde se va a ir usted? No, ¿a dónde me llega? ¿Cómo? Yo me entrego. Yo podría decir eso, pero no es... No, con él yo me entrego, no, yo me entrego. Bueno, este hombre es holandés, tiene 30 años y es guapísimo. También es un hombre que la lleva en las redes sociales, también ha estado incluido dentro de los rankings que se han hecho durante toda esta semana mundialera, porque la fiebre del mundial no solo se vive con los partidos, sino también con estos guapetones, con estos personajes que salen a la luz pública cada vez más. Hoy día tú sabes que las redes sociales nos permiten conocerlos. ¿Te cuento algo? Ya. Años atrás, por ejemplo, los japoneses, los chinos que, bueno, participaban del mundial, no digamos que eran los mejores, pero participaban, incluso uno que otro por ahí se cambiaba y nadie los conocía y entraba en otro. Mucha anécdota, ustedes los deben saber, pero hoy día todos conocemos a los futbolistas. Sí, así es. Bueno, y un saludo y un bonus track especial para Forlán, también Uruguay, tiene 35 años que sigue jugando, que la sigue mojando. Vamos, Forlán. Daisy, nos sentimos muy gratos de tu trabajo, espero que la próxima vez traigas las más guapas. ¿Sí o no? ¡No! ¿Sí o no? ¡Sí! Más, más guapas, más guapas, más guapas. Voy a traerlo, ya, compromiso, Jendelin, Jendelin Núñez, vamos a ver qué hace ella. Ya, más guapas, ok. Chiquilla, como siempre, un gusto, gracias por la nota, por el trabajo, como siempre, y por esta sección que yo sé que te costó un millón, te costó un millón, así que, bien, pues, su marido la espera en su casa, contento, muy contento lo va a recibir. Ya, un aplauso para Daisy. Un beso, gigante. Una pausa, ya o luego, con más Coffee Break. Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia, con sus locales. En La Serena, edificio Serena Oriente, local 156, a un costado de La Elegante. En Coquimbo, Garriga, 355. Y en Ovalle, Calle Arauco, 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti, somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. No estamos soñando, es verdad. Chile va al Mundial 2014. Y en Cielcom se prepara con ofertas que son un golazo. En media cancha tenemos un televisor portátil a 19.900 pesos. Televisor portátil de 7 pulgadas a 28.500. Radio Combi a 9.990 pesos. Guitarras con motivos futbolísticos a 46.900 pesos. Esto es un golazo de Cielcom. Y órale Coquimbo, la mejor comida mexicana. Con quesadillas, burritos y enchiladas. La mejor comida picante desde México a Coquimbo. Órale mis cuates que ha llegado Coquimbo. No chingues restaurant. Carón, el verdadero sabor azteca. Con guacamoles re picantes. Es rica, la encuentro rica. Sí, pues que vengan, es súper bueno, es barato. Y es una novedad para que prueben comida nueva de otro país. Sí, véganla a los chingues. Avenida La Sala 114, sector de Llano Coquimbo. Y órale Coquimbo. Juntamos a chicos y grandes, bajos y altos, azules y albos, tatas y nietos, modernos y clásicos, ellas y ellos, derecha e izquierda y también al centro, callados y gritones, flacos y gordos. En BTR juntamos a todos para ver a España, Alemania, Portugal, Holanda, Brasil, Argentina, Inglaterra, Italia, Croacia, los mejores equipos del mundo y todos los partidos de Chile en el Mundial de Brasil. BTR, vívelo hoy. ¿Usted está viendo? Coffee Break. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación, es un agrado poder estar acá en este estudio. Bueno, efectivamente, tal como tú señalas, el día lunes realizamos una actividad en conmemoración al Día del Padre. Salimos a la calle junto a nuestro seremio de justicia, efectivamente, para poder saludar a los padres que transitaban por la calle y con pleno énfasis también a los padres adoptivos que también merecen ser conmemorados en un día como el Día del Padre. Perfecto, que en realidad al final, y como dice esta frase que suena que le he hecho hoy día, pero padre no es el que engendra, sino el que cría al final. Efectivamente, y tal como nuestra campaña en un momento lo ha señalado, el amor une tan fuerte como un lazo sanguíneo. Por lo tanto, estos padres que se han motivado por adoptar un niño y reivindicarle su derecho a vivir en familia, evidentemente merecen ser reconocidos. Patricia, cuéntanos, porque, a ver, la motivación, ¿cierto?, es lo primero que uno tiene que tener, lógicamente, en este proceso de querer adoptar y querer ser padres. Y, obviamente, a lo mejor la naturaleza no te lo permite por los medios que ya todos sabemos. Pero, muchas veces uno tiene este estigma, a lo mejor, inminuto, de poder desmitificar ciertas cosas que, para adoptar, hay todo un tiempo y todo es tan complejo y todo es tan enredado y se va perdiendo y la gente sufre. Es lo que uno ve de afuera muchas veces sin tener mayor conocimiento. Vamos un poco desmitificando estas cosas y cuéntanos hoy día si han habido avances, si lo que quiere este gobierno a lo mejor es poder estar más cerca, acompañar, en fin, cuáles son las políticas hoy día. Dice como cinco preguntas en una, pero me entienden, ¿no? Ya. Bueno, efectivamente, dentro de las políticas públicas que tiene este gobierno de la Presidenta Bachelet, efectivamente va enfocado en poder generar una política integral de la infancia, poder erradicar la desigualdad. Dentro de los proyectos que ya ha manifestado, bueno, está el tema de modificar la ley de adopción, que, efectivamente, busca reducir plazos y eliminar ciertos requisitos que en estos momentos pueden generar... Porque uno entiende que es un tema complejo. Sí, obviamente el tema es complejo. Tú no puedes llegar, tomar a un niño y entregárselo a cualquier persona por más allá de que ellos demuestren ciertas ganas o no. Es un proceso complejo. No, es un proceso. ¿El tema es acortar los tiempos? Acortar los tiempos, pero es necesario tener claro que para poder llegar a ser un padre adoptivo o una madre adoptiva hay que pasar por ciertos procesos. Evidentemente hay varias etapas, principalmente de ellas en la parte informativa. Es por ello que el Servicio Nacional de Menores cada dos meses realiza charlas abiertas a la comunidad para que los matrimonios o personas solteras o viudas... ¿Puede ser personas solteras? Sí, la ley contempla la posibilidad de que personas solteras puedan adoptar. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer. ¿Puede ser... Pero hay un requisito un poco mayor, hay un criterio un poco mayor cuando la persona... Esa tienen prioridad los matrimonios, especialmente chilenos, pero la ley contempla también que los solteros o personas viudas también puedan adoptar a un niño o una niña. Y bueno, matrimonios extranjeros también. Perfecto. Hablamos un poco de lo más frío, que son un poco las estadísticas, ¿cierto? ¿Cuáles son los... no sé cómo decirlo, pero hay más papás de los que quieren adoptar que niños que estén en posibilidad de ser adoptados? Bueno, hay un trabajo bastante importante que realiza el servicio, enfocado precisamente en poder motivar a los matrimonios a formar parte de esta lista de matrimonios inscritos que sean idóneos para poder estar a cargo a futuro de un niño. Y por otro lado, bueno, los niños no es que un día para otro estén listos para ser adoptados, también tienen que pasar por un proceso judicial. La primera etapa es declarar los susceptibles de ser adoptados y posteriormente ya se realiza la adopción propiamente etal. Una vez que existe un matrimonio calificado e idóneo para poder adoptar a un niño. Entendemos por idoneidad a aquellos que tengan las capacidades parentales y las habilidades como tal para poder estar a cargo de niños. Ya, perfecto, se entiende. La gente que nos está viendo, que tiene la inquietud, ¿cómo lo tiene que hacer? Digamos, y hazle tú un poco una idea, resumidamente, lógicamente, ¿cómo es este proceso al final de poder, si tienen la motivación y tienen las ganas, de acercarse al mismo cename? Yo invito a todas las personas que puedan entrar a la página web de nuestro servicio, www.ename.cl, para poder informarse acerca de todo lo que es la adopción en sí, que tiene por objeto reivindicar el derecho a un niño a vivir en familia. Ahí, digamos, podrán conocer en más detalle, digamos, el proceso y principalmente inscribirse. Ir incluso a nuestra oficina de la edición regional, ubicada en Colón 536 de La Serena, para inscribirse en estas charlas bimensuales que realiza la unidad de adopción. Y ahí tomar mayor conocimiento de cómo proceder en el futuro al proceso de adopción. ¿Qué porcentaje tienen de las parejas que entran a este, para poder llegar a adoptar, cuál es el porcentaje que no llegan al final, cierto, a tener, a poder adoptar a su hijo? ¿Se manejan de ese tipo de porcentaje? No. O sea, hay estadísticas, tenemos estadísticas claras y precisas de cuántos padres, o sea, en cuántos matrimonios logran adoptar. O, cambiando un poco la pregunta, o cuáles son, según tu experiencia, los problemas más recurrentes que tienen las parejas y que llegan a no poder finalizar con la adopción. ¿Cuál es el criterio, cierto, por el cual más parejas quedan en el camino? No, por reales general, los matrimonios están siempre bien incentivados en poder llegar al proceso final, a la etapa final. Sí, claro. Los procesos que de repente demoran un poco, pasa por la calificación psicológica, hay informes psicosociales que se deben realizar. El tema está en el interés también de ellos. Nosotros tratamos de apurar lo máximo posible en los procesos para que puedan llegar a estar dentro de este registro de padres idóneos. ¿Y quiénes no podrían, por así decirlo? ¿Quiénes no califican? Bueno, a raíz de estas, precisamente, a través de estas pericias... Porque obviamente, disculpa, obviamente tiene que haber también un perfil socioeconómico que tiene que estar a la par con lo que uno quiere ser también, ¿cierto? Sí, no hay un tema de que si gana cierta cantidad de dinero puede o no adoptar. Aquí lo que se mide, en primer lugar, las habilidades parentales que puedan tener los futuros padres, vale decir, que sean empáticos, que socialicen con los niños, que puedan ponerse en el hogar de ellos, que tengan interés en poder que ellos puedan crecer como un niño cualquiera. Sí, 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 pero me imagino que ahora en algún minuto tiene que ser tema, porque nosotros entendemos todo lo principal, que es el amor, pero tienen que comer los niños. No, evidentemente tiene que haber también una relación social, evidentemente que existan los recursos suficientes para poderle dar educación, protegerlos, brindarle los cuidados de salud, etc. O sea, tampoco es llegar y entregarle a cualquier matrimonio, tiene que cumplirse este estándar, pero no hay un estrato así definido de acuerdo a su ingreso. ¿Cuándo son las fechas de las próximas charlas que van a hacer sobre este tema acá en la región, Patricia? El 10 de julio me parece que es, sí, el 10 de julio, ¿10 de julio? ¿Ya? El 10 de julio precisamente tenemos la próxima charla en la dirección regional del Servicio Nacional de Menores. Dirección regional del Servicio Nacional de Menores que está ubicado en? Calle Colón 536. Colón 536, ¿al 10 de julio a qué hora? A las 10 de la mañana me parece que es, pero pueden llamar al 227 y ahí pueden verificar la... Ya, 227, 227 está saliendo en el GC, entonces la información abajo, el 10 de julio, en la dirección regional del Servicio Nacional de Menores. Y me decías, pues, se nos va el tiempo, como también una actividad que van a hacer este viernes, esta semana, este viernes, que tiene que ver con la sensibilizar para erradicar el trabajo infantil, ¿cierto? Efectivamente, este mes es muy sensible, muy importante para nosotros, toda vez que hiciste la campaña contra el trabajo infantil. Bueno, el día oficial es el día 12 de junio, pero el día 20 se va a realizar una actividad abierta a la comunidad en el sector de Pan de Azúcar, en el Colegio San Rafael, donde va a asistir nuestro Seremia Justicia, nuestro Seremia de Trabajo. Y, bueno, la finalidad es sensibilizar, perdón, a la comunidad a no formar parte, digamos, no contribuir a este flagelo que afecta a nuestros niños y niñas. Ojo que muchas veces se malentiende, y nos tocó una vez nosotros, como alumnos de periodismo, ir con... Estaba también acá trabajando, nosotros hicimos un video sobre el trabajo infantil y veíamos que, de repente, los niños estos que se pueden hacer malabares en la esquina, la gente les da porque les da pena, les da plata porque les da pena. Se vuelve como un niñito que está ahí y le da pena y le da. Y eso es lo peor que pueden hacer. Cuesta entenderlo, pero es lo peor porque al final lo estás acostumbrando a esto que voy a ganar plata y voy a seguir yendo a la esquina a trabajar. Estamos contribuyendo al trabajo infantil y eso es lo que no debemos hacer. Lo que nosotros debemos hacer es denunciar esa situación. ¿Dónde denuncio yo cuando veo que hay una situación que claramente ya hay un tema de trabajo infantil que no va a la voluntad del menor? ¿Dónde lo denuncio? Hay diversas vías de denuncia web. Carabineros de Chile, nuestra página web de Cename a través de la denuncia UIRS, presencialmente en nuestra oficina de aerosión regional, o incluso al fondo denuncia de Cename 800-730-800. Ya, 800-730-800, entonces también está saliendo en el GC abajo por este tema que tienen que ver y que cada día aumenta más el tema del trabajo infantil. Patricia, te quiero dar las gracias por estar acá. Ojalá que el viernes y bueno, en las siguientes charlas y la gente se va informando cada vez más sobre primero el tema, acepto que nos convocaba a ir al tema de la adopción y también sobre este fragero que hablas tú que es el trabajo infantil. Gracias a ti Pedro por la invitación y es un agrado poder difundir esta información tan importante para nosotros a la comunidad. Cuando quiera, pues las puertas de Cofibre ahí así estarán abiertas a ustedes. Una pausa y ya seguimos con más Cofibre. Juntamos a chicos y grandes, bajos y altos, azules y albos, tatas y nietos, modernos y clásicos, ellas y ellos, derecha e izquierda y también al centro, callados y gritones, flacos y gordos, ingenieros y artistas, ateos y creyentes, abiertos y cerrados, pelucones y pelados. En BTR juntamos a todos para ver a España, Alemania, Portugal, Holanda, Brasil, Argentina, Inglaterra, Italia, Croacia, los mejores equipos del mundo y todos los partidos de Chile en el Mundial de Brasil. BTR, vívelo hoy. No estamos soñando, es verdad, Chile va al Mundial 2014 y en Cielcom se prepara con ofertas que son un golazo. En media cancha tenemos un televisor portátil a 19.900 pesos, televisor portátil de 7 pulgadas a 28.500, radiocombi a 9.990 pesos, guitarras con motivos futbolísticos a 46.900 pesos. Esto es un golazo de Cielcom. ¿Eres fanático del cómic, la ciencia ficción, el anime y el K-pop? ¿Estás orgulloso de ser un ñoño y te consiguieras un fan acérrimo de la cultura oriental? Entonces no puedes perderte, friki manía. Todos los lunes, en Vive TV Chile, señal 3, de BTR. El acontecer regional, la política local, la cultura, la innovación y los temas que afectan a nuestra comunidad son presentados por Melisa Rodríguez, en Vive TV Chile, informa. Las noticias de nuestra región, con una mirada independiente, son analizadas en profundidad junto a destacados invitados. Todos los días, Vive TV Chile, informa, en Vive TV Chile, señal 3, de BTR. Todos los viernes disfruta junto a Pato Pérez de las últimas novedades de la música chilena. Lo mejor del rock y el pop nacional se reúnen semana a semana en Parlante Nacional. Todos los viernes, Parlante Nacional, en Vive TV Chile, señal 3, de BTR. Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia. Con sus locales, en La Serena, edificio Serena Oriente, local 156, a un costado de La Elegante. En Coquimbo, Garriga, 355 y en Ovalle, Calle Arauco, 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti, somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. Hola amigos de Vive TV de la cuarta región, soy Pedro Ruminot y este 19 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Municipal voy a estar presentándome con mi stand-up comedy en este Comedy Day que también vamos a compartir con la gente de la compañía Chejo, o Chejo, o no sé. Lo que me dices es que son tres señores de avanzada edad que cuentan chistes crujitos. En la noche voy a estar ahí y voy a hacer una hora y media de monólogo stand-up y de chistes y cosas así. Y le vamos a dejar diez minutitos a los de Chico. ¿Ya? Nos vemos el 19. ¡Chao, Vive TV! Usted está viendo Coffee Break Ya nuestro último bloque, menos mal ya Daisy ya no está con nosotros porque si no se hubiera querido quedar acá con el invitado que tenemos hoy día porque vamos a hablar de fútbol vamos a conversar también sobre muchas otras cosas más porque él es presidente de los inmigrantes africanos acá en Coquimbo y en todo Chile me dice Bueno, vamos, no voy a hablar más yo voy a presentar a Hassim Hassan ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí Pase por favor, no sea tímido Un abrazo Un aplauso Un aplauso ¿Dije bien el nombre? Mi nombre es Nojim Igeola Hassan Soy nigeriano Presidente de inmigrantes en Coquimbo Region Presidente de inmigrantes en Coquimbo acá en la ciudad de Coquimbo Sí Ya, pero me dicen que Bueno, primero usted ha estado con la... ¿De quién es esta camiseta? Yo no... Es mi país ¿Ya? Representar mi país Nigeria ¿Y jugó? Mi país estoy en el mundial Tu país está jugando al mundial Irán 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 ya quiero counter-attack con Nigeria ¿Ya? Ah, el contragolpe Sí, sí ¿Ya? Porque Irán no quiere salir y buscar oportunidades para... Contragolpear Contragolpear Pero mira, tengo otra pata para... Tranquilidad Por eso que sí Ok Tú quieres así Yo quieres así Ustedes juegan el sábado 22 Sí Con Bosnia Sí Ya, al tiro ¿Qué vamos? ¿Un asado para todo el equipo? Sí ¿De Coffee Break? Sí Si Chile O sea, si Chile Si Nigeria gana Sí, seguramente Nigeria gana Ya ¿Un asado entonces? Sí Vámonos Queda firmado Allá, a esa cámara Un asado Invita a todo el equipo Coffee Break Si Nigeria le gana a Bosnia el sábado 22 No, solo que... No, solo que... No, solo que... Todo que le conozco No, llame a mí El sábado Nigeria gana Venga a mi casa Ah, bueno ¿Y si pierde? ¿Qué voy a hacer si pierde? Nigeria gana Seguramente Ah, está seguro Tú no sabes Nigeria Se llama Onda Dog ¿Cómo? De nuevo Onda Dog ¿Quién es? Ah, jugador Cosa 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 Gana ¿Tú crees que va despacio? Espacio Tranquilo Estudio 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 Es una estrategia Ir despacio Ir despacio Y luego ya Oye Vamos a aceptarnos Y esto es para Muestra la bandera Es mi país Sí, es tuyo Porque yo tengo la otra En Chile Sí, los problemas Nieria Es campeón de África Sí, pues en 2013 Sí, ahora Nieria Quiere ganar Budiá Ya Yo pensaba Nieria Puedo Joder con Chile Confirá Ya, pero no soñemos Siéntese Por favor Yo aquí Primero Primero va a ganar Chile Sí Chile ganó Sí Con Nigeria Ya Entonces El sábado juega con Con Bosnia Y después juega con Argentina No Mira El fútbol Es el nuevo fútbol Ya Es el nuevo fútbol Antiguo Nieria Tengo patas Siempre Nieria Juego con Argentinos 1-0 4-1 ¿Dónde? En el mundial 98 98 98 4-4 Nunca Nunca Chile No Argentina Nigeria Nunca Nieria Ganó 4-1 En mi país Sí, por eso te estoy diciendo Sí, por eso Nieria Tengo Grandes No me acuerdo la fecha Pero sí sé que ganaron 4-1 Nieria Ganó Argentinos Sí Sí En mi país Amistoso Sí Sí Ni un problema Ya Tienes Toda la fe En Nigeria ¿Sí? Sí ¿Qué va a ganar? Seguramente ¿Y Chile? ¿Y Chile? ¿Y Chile? Si Chile gana Si Chile gana También vas a ir a tu casa a hacer un asado ¿Ya? Si Chile gana Si tú invité yo Ah, no, pero si Me invitaste Si Nigeria ganaba Sí Yo te digo Independiente de que Nigeria gane Si Chile gana Nosotros igual vamos a hacer un asado No hay ningún problema ¿Igual no invitáis un asado? Sí ¿Sí? Ya Ya sabemos entonces Tú sabes África África Vino con cinco países Sí Nombrémoslo Nigeria Camerún Ghana Costa de Bafí Algeria Sí, sí, sí Sí Número África Vino con cinco países Es muy grande África Gana ya perdió con Estados Unidos 2-1 Al último minuto Sí Camerún 1-0 1-0 África África 1-0 2-1 África África con 2-1 Perdió con Bélgica Sí 2-1 Después está Nigeria Que el partido más fome que el estadounidense mundial Sí, sí, sí Cosa de Bafí 2-1 2-1 Sí Que el Que Japón con Costa de Bafil Que el que arritró Enrique Ose El chileno Ya Entonces De aquí A cuál Bueno, aparte de Nigeria ¿Quién más acompaña a Nigeria en segunda fase de los cinco que están? ¿Cuál otro acompaña a Nigeria? Yo Ese primero Ahora Yo no quiero conocer un país Yo pensar Todo club África Ah, no Pues ya, pero Tienes que ser más realista ya Uno Ya, dos Dos Sí Costa de Bafil Ya Y gana Y gana Sí Ya Porque le fue mal Gana De hecho tenía todo para haber ganado Sí Y en el último minuto Los Yankees ¿Sí o no? Sí, pero Tú sabes Pasado Buen día Gana Eliminado Estadounidense Sí Gana, eliminó Estadounidense En el último mundial Así es Sí ¿Dónde vas a ganar el partido? Cuéntanos un poco Dónde se juntan ustedes Acá en Coquimbo Aquí en Puerta del Mar Alivina En el líder Puerta del Mar En el segundo piso Sí Tengo una gran pantalla Para mucha gente Venir para mirar Todo el partido Ah, ya Entonces ellos se juntan En el mall De Puerta del Mar Arriba En el patio comido Están las pantallas gigantes Ahí van los partidos Con banderas Con barras Con popa Con Con Todo esto Con qué Con ir a samba Pero ¿Cómo es? Con ¿Amigas? ¿Tienes? Sí, tengo muchas amigas ¿Amigas, sí? Ya, qué bueno, para que vengáis después con ellas ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Aquí? ¿Sí? ¿O para Sao está lo mismo? No ¿Qué? ¿Cómo es el grito de Nigeria? ¿Cómo es el grito de Nigeria? Aquí no 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 El grito de aquí No te entendí nada Sí ¿Cómo ¿Cómo es el grito de Nigeria? El grito Nosotros ¿Sea chingí? Sí No llega ¿Por qué quieren hablar con dialecto? Dale, pero hablan con dialecto ¿Pero cómo es? Espérate un grito Oshé 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 Baba Nigeria Bueno Pero me imagino que lo gritois con más ganas, ¿sí? ¿Con más ganas? ¿Con más ganas, sí? Ah, ya Todo Salí Es como ¡Sí! ¡Viva chi! ¡Le! 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 ¡Sí! ¡Chi! 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 ¡Le! ¡Le! ¡Viva Chile! ¡Ese grito! ¡Sí! Sí, sí! ¡Ese mismo es ese! Pero tengo un grupo con quien te habla ese No solo yo Ah, ya No solo tú Yo hablaba una cosa Hablaba de Nigeria Ah, ya En Nigeria tienes muchos dialectos Por ende tienes muchos gritos Muchos gritos Eso es lo que está explicando Ya Oye, entonces Vamos Dejemos claro Nigeria le gana a Bosnia Nigeria le gana a Argentina Clasifica junto a Ghana ¿Cierto? Sí Esos son tus Sí Ya ¿Dónde se van a juntar? En el mall Puerta del Mar Arriba en el patio comida Sí Ya ¿Qué más? Eso era Y lo último Quiera que tú eras presidente de los Disculpa Presidente de los Emigrantes Africanos Acá No, africano Todos los emigrantes vivían aquí ¿De todos los emigrantes? Vivían aquí en el río Coquimbo Ya O sea, de todos los emigrantes que vienen en Coquimbo ¿Dónde se juntan ustedes? ¿O dónde la gente que necesita Estar en esta agrupación Pueden ir a verlos? ¿Dónde? Al momento Estoy esperando Nuevo lugar Promete para Nuevo gobierno Ya Para presentar ¿Estás esperando un nuevo lugar? Un lugar para presentar Sí Porque Antes todavía estaba Venir a mi casa Para esa reunión Pero Se hizo muy chica Se hizo muy chica la casa Sí chica Hace mucho Tú sabes Estoy con mucho gente Él hablaba Tú hablaba mucho Oya Claro No es bueno para el vecino Pero pasado Para los vecinos hace Sí Pasado semana Dos semanas atrás Estoy conversando con El jefe de gabinete ¿Del alcalde galleguillo? ¿El jefe de gabinete? El jefe de gabinete El jefe de gabinete Gobernador Don Adolfo Gobernador Ah Ya Ya Si sé que El gobernador El jefe de gabinete El jefe de gabinete Yo pensé Después de alguna oportunidad Para invitar a ellos Para preguntar ¿Cómo te fue? Estás tratando De plantearle a la autoridad Que necesitan un lugar Donde reunirse Sí Américo Giovini Américo Giovini El gobernador del el jefe de gabinete Para que se puedan reunir ¿Cierto? Que es tener un lugar físico Donde reunirse Estangueros Sí Porque muchos estangueros Necesitan ayuda Exactamente Digamos que Claro Quien dice que mucha gente De los inmigrantes Necesitan ayuda Y lógicamente Uno también ve En las calles Que también ha aumentado El nivel de inmigrantes Y la verdad que es bueno Que ustedes tengan Este poder asociarse Porque la unión Hace la fuerza Como se dice ¿Cierto? Sí Porque muchos estangueros Están aquí Ilegales Sin papel O sin papel No pueden trabajar Pero voy Todo Tengo miedo Para explicar Con PDI O para Que tienen autoridad Para ayudar Ah Que tiene Claro Me dice que Muchos de los extranjeros No tienen papeles Y les da miedo Porque pueden ir La PDI Le pueden pedir los papeles Claro Exacto Entonces Por eso yo creo que Es súper bueno Primero que se junten Solo un lugar Para explicar Todos los problemas Pueden presentar Tú Es con autoridad Para poder Existir Para ayudar Porque Todo Estoy buscando trabajo Todos están buscando trabajo Y así los papeles No pueden obtener trabajo Entonces un llamado Estimado a las autoridades Tanto en la municipalidad Don Cristian Galleguillo Usted que siempre estuvo Cercano a la comunidad Y a la comunidad de inmigrantes Entonces Realmente poder facilitar Facilitar Una sala de reunión Un día a la semana O día a la semana Creo que no es mucho Lo que se pide También entonces Si tuvieron La amabilidad También de poder Acoger Esta petición En la gobernación Del ELKI Con Américo Giovini También entonces Para que nos pongan Un poquito las pilas Entre todos También ayudemos Porque son parte De nuestra sociedad Y por ende También nosotros Necesitamos Ayudarlos También a ustedes ¿Cierto? Ya Y que Chile Gane el mundial Chile gane el mundial Sí Porque yo Yo siempre estoy con Chile Sí Yo siempre Porque confío mucho Con Chile Todo es joven Oye Y si llega a la final Chile-Nigeria Pero Ten cuidado Con lo que vas a decir Mira Con esto Está explicado Una cosa muy importante Sub-20 Juego Con Gana El siguiente juego Sí No Pasado Mundial Sub-20 Ah Mundial Sub-20 Sí Chile juego Con Gana Pero yo Quiero Bueno Empate Ah Un empate Sí ¿Pero no se puede empatar En la final? Sí No ¿Cómo hay empatar En la final? No Semifinal Ah Semifinal Ya Pero si llega a la final Chile-Nigeria Chile Ya Piénsalo bien Piénsalo bien Lo que quieres decir Para Chile Estoy en Nigeria Para Chile Estoy con Nigeria Yo no Yo pensé Yo estoy en la Argentina Mira para Chile Yo no Yo no Estaba en Chile Yo fui afuera Para Porque Yo Yo no Yo no Quiero Neutral Porque Mi conexión Para que no Beleamos Para que no Beleamos Apoyemos a Chile ¿Listo? Ahí hay pelea ¿Te parece? Sí Ok Mira En fútbol Fútbol Hay no matemático No Sí Bueno Bueno Sides ¿Cómo se llama? The best side Win Ah ¿En el juego muy bueno? Sí 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 ¿Quieres? Sí Pues nosotros estamos ahí Entre los mejores jugadores Sí Mejor Pero sí Pues sí No hay sentimientos No es Chile Bueno Ganar Liera Bien Liera Bueno Ganar Chile Bien No Mal Mal No Eso no Eso no Mal Mal ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no? Porque Chile le va a ganar a Nigeria Mira Chile nunca juega con Nigeria No Pero sub 20 Sí Con su latin Sí Sí En Canadá Estimado amigo Deme la mano Le deseo de todo corazón Que le vaya muy bien Ojalá que no se encuentren con Chile en el mundial Porque si no vas a llorar A llorar ¿No? Sí Si se encuentran con Chile ¿Ya? Y volvemos a hacer el llamado a la autoridad ¿Ya? Y a la gente de Coquimbo A la gente de la gobernación Porque de verdad es importante que los inmigrantes puedan reunirse Puedan poder conversar sus cosas Poder también encontrarse entre ellos Es importante Y ponernos en el lugar Cuando uno está en una ciudad Y en un país Sobre todo que es el distinto a uno Así que Municipalidad de Coquimbo Por favor Las pilas y la gobernación del ERQ Necesitan una sede Un lugar No es tanto lo que se está pidiendo ¿Sí o no? Sí Muy bien De nuevo Amigazo Recomiendo a ponerse de pie Para que despidamos Mándale un saludo a su gente Y dígale que se van a juntar A ver el partido de Nigeria Ahí A esa cámara Acá Ahí Esa es su cámara Mándale un saludo a su gente Estoy aquí Saluda a ellos O en inglés Como quiera Ok Saludo a todos Saludo a todos Por todo su apoyo Para Nigeria Porque En el último partido Todos estaban con Nigeria Y en este próximo juego Con Bosnia Quiero apoyarnos Y darnos el apoyo En el juego pasado Al final había tanta gente Y ahora quiere que haya Más gente Más gente Eso dijiste ¿No? Eso dijo Mime inglés puede ser Sí Eso dijo ya Está bien Mime inglés de Lucho Jara Oye Dame la mano De nuevo Hagamos así A esa cámara que está ahí ahora Y nos despedimos Frente al más grande De los nigerianos Le agradecemos amigos Un aplauso Ya Oye Y nosotros nos vemos En un capítulo más De Coffee Break Ya obviamente Esperando a ser Clasificados Y totalmente tranquilos En la segunda fase del mundial De Brasil 2014 ¡Viva Chile! ¡Viva Nigeria! Usted vio Coffee Break Eres fanático del cómic La ciencia ficción El anime Y el K-pop ¿Estás orgulloso De ser un ñoño Y te consiguieras Un fan acérrimo De la cultura oriental? Entonces No puedes perderte Freaky Manía Todos los lunes En Vive TV Chile Señor 3 TVTR El acontecer regional La política local La cultura La innovación Y los temas que afectan A nuestra comunidad Son presentados por Melisa Rodríguez En Vive TV Chile Informa Las noticias De nuestra región Con una mirada independiente Son analizadas En profundidad Junto a destacados invitados Todos los días Vive TV Chile Informa En Vive TV Chile Señal 3 De BTR Todos los viernes Disfruta junto a Pato Pérez De las últimas novedades De la música chilena Lo mejor del rock Y el pop nacional Se reúnen semana a semana En Parlante Nacional Todos los viernes Parlante Nacional En Vive TV Chile Señal 3 De BTR No estamos soñando Es verdad Chile va al Mundial 2014 Y en Cielcom Se prepara con ofertas Que son un Golazo En media cancha Tenemos un televisor portátil A 19.900 pesos Televisor portátil De 7 pulgadas A 28.500 Radio Combi A 9.990 pesos Guitarras con motivos Futbolísticos A 46.900 pesos Esto es un Golazo De Cielcom De Cielcom A 20.000 pesos A 29.000 pesos A 29.000 pesos B Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En BTR juntamos a todos para ver a España, Alemania, Portugal, Holanda, Brasil, Argentina, Inglaterra, Italia, Croacia, los mejores equipos del mundo y todos los partidos de Chile en el Mundial de Brasil. BTR, vívelo hoy. Y bueno, es una novedad para que prueben comida nueva de otro país. Sí, véganla a los chingues. Avenida Lesano 114, Sector de Llano con Kimbo. Y ahora el de Queen.